Noticias de último minuto, se está hablando sobre un gran rejuego político, estamos hablando de la plataforma unitaria y lo que tendría que ver con María Corina Machado y quién sería la persona que estaría designada. Por ahora María Corina Machado ha dicho que ella es el plan A, B y C, es decir, ella fue la escogida y ella es quien podría entonces alzarle la mano o no a otro candidato estilo Corina Lloris o ahora a Edmundo González Urrutias que aparentemente regresa y no estaba básicamente, no había renunciado. Parece que trataron de hacerlo renunciar y lo que se estaría dando en estos momentos ahora mismo es convencerlo de participar. El asunto es que este diplomático había optado y poco ha hablado, de hecho está en el exterior y él había dicho que prestaba su nombre simplemente para lo que se estaba diciendo. Ahora, ¿qué sucede? En todo este revuelo político en donde no quieren a Corina Lloris, algunas personas de Manuel Rosales, pero por supuesto todavía queda Edmundo González, entonces están tratando de que renuncie. ¿Quién estaría haciéndolo? El grupo de Rosales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que solamente así podrían ellos tener algún tipo de posibilidad de negociación con María Corina Machado. Ella solamente ha hablado de Corina Lloris. ¿Qué sucede? No es que están haciendo solamente renunciar a Edmundo González, sino que también lo están convenciendo. Hay dos cosas, un grupo que está diciéndole que renuncie, que renuncie, que eso es muy peligroso, que renuncie. Dicen que habrían unos riesgos, llamadas, etcétera. Y otros dicen que no, que se mantenga, que se mantenga ahí y que María Corina Machado lo va a alzarle la mano. Es posible, señores. ¿Por qué? Porque la campaña igual la va a cargar María Corina Machado. Todo lo que ustedes vean en campaña va a ser ella. Estas personas básicamente no van a tener que hacer nada. Es decir, Edmundo González podría, según ciertas leyes, permanecer en el extranjero por algún tiempo prudente, ya sea por seguridad, etcétera. Y también podría ser requerido por el CNE para de pronto que tenga que dar una firma o autorizarlo. Eso sería para hacerlo venir. Y como él aparentemente lo habrían amenazado, entonces se está dando esta complicación. Este señor parece que está ahora mismo muy metido en esto como candidato de la MUT. Y recordemos que la MUT sacó muchísimos votos. Y aquí están haciendo una comparación también de cuántos votos le dio la MUT a Rosales. Y estamos hablando de 500.000. O sea, y su propio partido no le dio nada. Básicamente estamos hablando que la MUT se vuelve muy importante porque no es solamente esto de que si cambian, oponen, no solamente es esto. La cosa es un poco más complicada y la hace más complicada también Rosales porque sigue tratando de hacerle el juego a Nicolás Maduro. Él sigue, se hace el desentendido, etcétera. Se hace el desentendido también con Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque él va a tener que hacer algo. Porque ya lo hemos dicho varias veces que la banca panameña, en donde él tiene algunos millones de dólares aparentemente, todo eso se lo van a congelar simplemente por estar sancionado por no cumplir con la democracia. Eso lo puede hacer Estados Unidos. Si a él no le gusta, más vale que hubiera sacado la plata antes y lo hubiera mandado a otro lugar. Eso son sanciones individuales de las cuales el mismo Nicolás Maduro tiene miedo. Entonces, aparentemente este señor diplomático tiene el apoyo, González Urrutia, de siete partidos mayoritarios en la directiva del PUD y incluso para mantenerse en la aspiración presidencial si fuese necesario. Entonces, ¿ahora qué quieren hacer? Quieren renunciarlo. O sea, alguien quiere simplemente ir y retirar el nombre de él cuando él no ha ni siquiera dicho que lo retiren. Él aceptó simplemente esto como tapa y ahora están hablando cada vez de más cuestiones. Y por supuesto, todo esto forma parte de las horas en donde se está negociando. Se están negociando espacios, se están negociando puestos. Desgraciadamente, señores, miren, si María Corina Machado no lo hubieran inhabilitado como fue el acuerdo de barrabados y no como lo que dice Jorge Rodríguez, entonces fácilmente María Corina Machado gana y ella es la candidata. Pero hay muchas trabas que puso el régimen a propósito, tanto en el extranjero. Hay un problema también para votar en otros lugares. Hay personas que en Venezuela no se han podido, no se pudieron inscribir en el padrón electoral y en el exterior la cosa se está poniendo también un poco difícil, sobre todo cuando hemos visto que antes, aunque sea para Asamblea Nacional o Gobernadores Huaygos, se ha podido, y en las primarias se ha podido votar en los Estados Unidos, pero vamos paso a paso. Entonces, ahora mismo quieren realizar supuestamente una operación para forzar la renuncia de Edmundo, así sea que lo renuncien, ¿verdad? Así que alguien pueda allí para imponer a Manuel Rosales como si fuese el candidato de la MUD también, o sea, estar en las dos tarjetas. O sea, Rosales todavía, a pesar que no tiene los votos, no tiene el apoyo ni nada, esta es una jugada. Recordemos que él no se puede desentender de Nicolás Maduro. Recuerden que estamos peleando contra un régimen dictatorial que maneja absolutamente todo. La justicia, el CNE, la policía, los militares, las armas, todo. Y como lo hemos venido diciendo siempre, entonces, ¿para qué se hace esto? Es que hay que ir presionando, porque si no, entonces que todo el mundo tire la toalla y ya. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos mucha esperanza en la Corte Penal Internacional, pero como han dicho, eso puede durar un año o puede durar unos días. Y tenemos la esperanza, según información que nos han estado brindando, que Estados Unidos tiene a su mano simplemente solamente tienen que presionar un poquitito a la Haya y ellos sacan la orden de detención a Nicolás Maduro, que es lo que nosotros quisiéramos. Pero en este momento hay cosas a veces que no sabemos muy bien y que podría representar un gran peligro y que quizás por eso están tratando de ver si lo pueden hacer de alguna otra manera. Recordemos que ya hoy vencieron, ¿verdad? Se imponen las sanciones. Hay una licencia, pero hay otra licencia que podrían dar por dos meses, 45 o 60 días. No estamos hablando de los 30 días que tienen en el mes de mayo para hacer las últimas transacciones o cobrar. Estamos hablando de 45 o 60 días que le darían con otra licencia, que probablemente no sería con Chevron, podría ser con Repsol, podría ser con otros. Pero eso es para que de todos modos se maneje y fluya lo que sería el petróleo a nivel internacional que le conviene a Nicolás Maduro y ahí hay algo muy interesante para él. Eso, por eso Jorge Rodríguez dice que bueno, que todavía podemos dialogar. Ellos se la pasan en diálogo, de diálogo y ya sabemos que no cumplen. Y están haciendo una campaña para hacer creer que los Estados Unidos no cumplió. ¿Por qué? Porque están hartos de que le digan que de verdad que no cumplen. No cumplen, no aceptan el acuerdo de Barbados, no aceptan la Corte Internacional de Justicia con lo de Guyana, no aceptan a la OEA, no aceptan lo que diga la ONU, no aceptan la AIA, la Corte Penal Internacional de Justicia. Todos dicen que no, todo está manipulado por el imperio. Todo, todo está manipulado. Entonces, mejor que renuncien a todo, que ya no hagan más negocios con Estados Unidos tampoco entonces. Pero claro, si la industria número uno es con los Estados Unidos, a través de ellos. Entonces, allí está todo este gran juego. Entonces, ahora supuestamente se está haciendo una operación política para sacar o hacer renunciar, da igual a Edmundo González, para que haya como una especie de diferencia. Porque parece que Rosales nada más tiene como dos votos de 11 o de 10. Y los otros los tiene María Corina Machado. Entonces, esto es un golpe, de todos modos, dentro de, digamos, de la oposición. Vamos a asumir que Rosales, dentro de todo, pues estaría en la plataforma unitaria. Y por eso es que lo están llamando desde Bogotá. Es como el candidato de la MUT, sin que la mayoría de las organizaciones, ni siquiera María Corina Machado, lo apoyen. Y esto rompe la unidad. Entonces, apenas que él rompa la unidad, lo que vamos a ver enseguida va a ser las sanciones. Y esto es poco a poco. Él puede hacer lo que sea. Por ejemplo, están diciendo que sugieren que se está presionando a Edmundo González para que renuncie. Pero realmente quieren aclarar como que la sustitución es algo que puede hacer el partido. Que eso le corresponde al partido porque el partido lo puso. Él aceptó y lo puso. Ahora, si quiere, lo quitan. Bueno, eso no parece ser la voluntad de él. Porque se había dicho que él había renunciado y que tenía la renuncia Omar Barbosa en sus manos. Pero por ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Están hablando de que ellos, más que nada, podrían entonces tratar de imponer a Manuel Rosales. Porque lo ponen en la MUT, tienen estas dos cosas y se pone el asunto un poco más difícil. Rosales le viene su cosa. Pero adivinen, esto se tiene que hacer en menos de dos días. Por más que hayan dicho que sea hasta el 18 de julio. De que todavía se puede hacer algún tipo de situaciones. Sí es. Pero parece que han dicho que Omar Barbosa ya no va a ser un intermediario neutral. Aparentemente también hay una presión con Enrique Márquez. Y hay una serie de otros nombres que han estado poniendo. Y todavía aquí lo que pareciera que se puede más o menos ventilar todavía sería esto. María Corina Machado, Corina Lloris o Edmundo González Urrutia para inscribirse en la tarjeta de la unidad que se quede. Y eso es lo que supuestamente se estaría decidiendo en las próximas horas. A ver si Rosales le hace caso a Nicolás Maduro o le hace caso a las personas que lo pueden sancionar. Que le han dicho que lo van a sancionar y que él mismo ha tenido que tomar un poco de distancia. Han hablado con él, Gustavo Petro, todo el mundo le ha dicho de todo. Así que eso es lo que estaríamos viendo en las próximas horas. Esto es una operación política para hacer renunciar a Edmundo González. Pero también dicen que es para convencerlo para que se quede. Así que vamos a ver cómo sigue esto. Esperemos que sí se pueda quedar porque él originalmente no quería hacerlo. Algunos dicen que tienen algo de temor. Y que es verdad, no cualquiera se pone a decir. Por eso María Corina Machado dijo, ella entrega su totalidad. Para no decir otra cosa y que me malinterprete YouTube. Ella entrega todo, ¿verdad? Está dispuesta a hacerlo por esto. Y la gente confía en lo que ella está diciendo. Entonces, sigue pues. Parece que sigue el debate. Y que la plataforma unitaria va a estar escuchando todas las partes. Van a seguir. Ahí hablan demasiado de lo que sería. Ya ahí vemos ya muchos intereses que en realidad no son intereses egoístas. Sino que son espacios de poder buscando la posibilidad de que qué tal. O sea, recordemos que esto no es una lucha bastante fácil. Es bastante difícil. Se cree que acaban de decir que en las próximas horas. Se estaría anunciando que se mantiene la candidatura de Edmundo González. A la presidencia de la república. Y parece que Enrique Márquez, Manuel Rosales no plantean retirar nada. Y entonces aquí el peso lo va a tener lo que sería María Corina Machado. Y también sería una pausa y un paso. Porque de esa manera, si no lo sacan de la MUT a Edmundo González. Entonces, se mantiene todavía la esperanza de hacerlo a través de este señor. Hemos hablado de tres personas. Edmundo González Urrutia. Corina Lloris. Y por supuesto, María Corina Machado. Así que, si llegó hasta aquí, le agradecemos mucho un like. Compartir la noticia. Y díganos usted aquí abajo qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.